La verdad es que creo que los dos primeros cuartos, nuestros fallos y su nerviosismo ha hecho que el partido fuera malo. Yo creo que luego, a partir del descanso, ellos han aumentado la intensidad. Nosotros hemos seguido siendo muy escasos a la hora de aportar puntos. Desde dentro muchos fallos, desde fuera muchos fallos. Creo que justo vencedor y sobre todo justo premia a una temporada que creo que se merecen. Mucha diferencia en el tema de rebote también. Ahí es donde más nos han castigado, pero sobre todo es que hemos sido para nada capaces de ser competitivos, sobre todo en el lado de acierto. Siempre es un fastidio perder un partido, pero ahí estamos. ¿La pregunta? Permite el Téry García de N.S. Ibradio. ¿Qué es lo que puede marcar la diferencia de un equipo en la primera parte y en la segunda? Porque la primera parte se presumía un final dramático. Si usted me permite la expresión. ¿El cambio preocupa? Yo creo que ellos han cambiado los nervios por intensidad. Nosotros hemos seguido jugando con la misma intensidad, que era poca, y con los mismos fallos, que eran muchos. El cambio ha sido radicalmente por su parte. Porque nuestro grado de acierto, si veis los porcentajes, veintitantos en tres y treinta y tantos en dos. Es exagerado. Para poder ganar un partido en esta liga es imposible. Pero creo que ha sido su mentalidad, su ambición, sus ganas de querer ganar. ¿Qué va a enseñarse de la temporada de su equipo? Bueno, digamos que somos un equipo atípico, ¿no? Porque empezamos con Gustavo Ayón, con Sené, con Nubos Barton, con Kilpenny. Y acabamos la temporada con Javi Vega, con Adrián Lasso, con Álvaro Muñoz. Son chavales de futuro. El club yo creo que tiene las ideas muy claras. Yo le apoyo incondicionalmente en este tema. Y creo que si hubiéramos tenido la necesidad de jugarnos algo por el descenso, la parte final del campeonato hubiéramos hecho algún fichaje diferente económicamente. Creo que han sido muy estables, o somos un club muy estable económicamente, no tenemos grandes deudas, pero también porque hace estas cosas. A veces la segunda vuelta nos ha costado muchos disgustos, sobre todo perder muchos partidos, perder competitividad y perder calidad. Y la calidad cuesta dinero. Pero sin embargo, estoy muy orgulloso porque hemos hecho hasta febrero una temporada extraordinaria donde hemos jugado la Copa, donde hemos estado a punto de entrar entre los cuatro mejores en Europa, perdiendo el último partido de play-off, de cuartos de final. Y la parte final la tengo clara. Hemos sobrevivido. Punto. Sí, claro. Y si me permite, una pregunta, no para el entrenador de la operadora, sino para el amante de Baloncesto. ¿Qué representa, qué cree usted que representa para el Baloncesto español la presencia de un club humilde como el Centro en los play-off? Bueno, los que vivimos en este tipo de club los últimos años es una entrada siempre de aire fresco, es una entrada de responsabilidad también a la competición. Muchas veces nos quejamos de arbitrajes, nos quejamos de entornos, nos quejamos, pero si los árbitros estuvieran todo tan medido y tan controlado, si la ACB lo tuviera todo tan medido y tan controlado, probablemente hoy no hablaríamos del descenso de estudiantes y probablemente no hablaríamos de que Lucentum puede jugar en unos play-off o una copa puede jugar Fuenlabrada, Valladolid o Lucentum. Yo creo que lo que más importa en todo esto es que hay limpieza en esta competición. Es muy digna y muy limpia. Y me gusta estar en ella porque además tiene un nivel de calidad muy importante. Y yo creo que estas son las cosas que hacen que Lucentum sea importante que entre en un play-off. Sí, para un club Fuenlabrada, la segunda vuelta no ha sido lo ideal, como tú comentabas. ¿Jugar en Europa condiciona tanto las programaciones, los presupuestos de los equipos por el fin de un año que viene para estar ahí? Bueno, lo que condiciona es si tú tienes 11 o 12 jugadores, lo he dicho antes, pero si nosotros hubiéramos seguido con Gustavo Ayón, con Sené, con Kirpen y con Lugos Bartón, te puedo asegurar que no hubiéramos hecho esta segunda vuelta. Yo creo que lo que hay que hacer es una buena estructura de 11 jugadores. 11 jugadores que realmente puedas competir en las dos y que las lesiones se modifiquen con cambios. Esto conlleva un desgaste económico. Los clubes pequeños, el problema que tenemos de jugar en Europa no es que juegues en Europa. Es que si no hay lesionados, pues ya va bien. Pero como tengas lesionados, Europa te mata, porque la Liga CB en la parte final no perdona a nadie. Aquí todos somos unos cabrones y lo único que queremos es ganar y ganar al contrario, ¿me entiendes? Entonces si no hay lesiones, ya va bien, pero como haya lesiones, Lucentum, Valladolid, Fuenlabrada, cualquiera, Canarias, que ha jugado también este año, las pasas fatal para sobrevivir. Porque la última parte del campeonato es muy dura, muy dura. Todo el mundo tiene objetivos y el que no se quiere salvar, quiere play-off. ¿Alguna de San Pedro era la competencia de conflicto en esta última jornada? ¿Alguna de un histórico estudiante? ¿Cómo viene la verdad? A mí me jode, pero porque soy un aficionado del baloncesto, entonces llevo viendo a estudiantes, a juventud, a estos, les llevo viendo toda la vida. Entonces siempre te jode que baje un equipo de estos. No le deseo para nada el mal a nadie, pero es que si no baja él, le toca a otro. Con lo cual, siempre, yo que he vivido una vez un descenso, es algo que no deseo nunca a nadie. Yo creo que el que baja estudiantes, lo que más indica, o que Unicaja no juega un play-off, lo que más indica es que la limpieza de la competición es lo más importante y existe. Y en eso pongo la mano en el fuego a nivel de arbitrajes, a nivel de competición y a nivel de club. Y eso es lo que más condiciona todo esto, pero que baje estudiantes, como que baje cualquier club, de verdad que sepa son bien. Muy bien. ¿Vale? Vale, gracias.